Y el sábado, ¿verdad?, meditemos sobre el ayuno que debemos de tener antes de comulgar en la Santa Misa. Hay que recordar que la Santa Madre Iglesia nos pide que durante una hora antes de llegar a misa no comamos alimento. Es decir, hacer un ayuno de una hora antes de participar en la Santa Misa, antes de comulgar. Desde luego, con esa idea también de prepararnos ya desde ahí para que también digamos, estoy en gracia de Dios, voy a comulgar. Muy bien, entonces, no voy a comer una hora antes para disponerme a la Eucaristía, ¿verdad? Y que no cometamos también una profanación al recibir inadecuadamente a nuestro Señor. Pues, hermanos, espero que esas reflexiones nos ayuden para vivir cada vez más la cuaresma. Recordemos que la cuaresma hay que vivirla siempre en alegría, en santidad, pero sobre todo también, hermanos, con una actitud de amor, siempre a Dios, siempre a nosotros mismos y siempre al prójimo. Recuerden que lo que quiere el Señor es que seamos discípulos misioneros de Él, siempre con nuestro testimonio, con nuestras palabras y con nuestras obras. También que ayudemos a los demás a que vivan santamente, ¿verdad? Y que nosotros también seamos instrumentos de Dios para que muchos a través de nosotros también se encuentren con Dios. Que Dios me los bendiga y que el Señor también siempre esté con ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!